Cuando hablamos de virtud, quizás la palabra puede sonar demasiado a escuela o a tratado de filosofía, pero estamos descubriendo en este magazine en familia, que para la convivencia, para aprender a vivir con otros seres humanos, finalmente necesitamos eso que se llama virtud, y necesitamos la virtud porque solamente sobre el suelo de sinceridad, de honradez, de justicia, es posible lograr una sociedad en la cual exista el respeto hacia los demás, y cada uno pueda recibir respeto de los demás. Por eso el llamado a la virtud no es un llamado abstracto, no se trata simplemente de aprendamos en nuestra cabeza, ¿qué es ser virtuoso? Como el que aprende geometría, o como el que aprende las capitales de África. Estamos hablando de algo que es vital, algo que toca aprender desde la familia. Se puede decir que el tejido de las virtudes refleja, para bien o para mal, el tejido de la sociedad. Allí donde ese tejido de virtudes es pobre, la sociedad, la anguidece, entra fácilmente en crisis, en conflicto. Allí donde ese tejido de virtudes es robusto, allí podemos esperar ciertamente estabilidad, progreso, bienestar. Y en ese tejido, ¿qué será lo más importante? ¿Qué será lo primero? Pues de acuerdo con varios autores muy respetables, lo primero y más importante en la virtud se llama prudencia. La prudencia, también conocida como sindéresis, es aquella capacidad de juzgar qué es lo mejor, qué es lo que se debe hacer en una determinada circunstancia. La prudencia es como la articulación entre el pensamiento y la acción. Una persona que tiene muy buenas ideas, pero que no sabe ponerlas en práctica o aplicarlas, pues es una persona que seguramente presentará en la convivencia, que es lo que nos interesa aquí, presentará todo tipo de dificultades. Por ejemplo, ¿de qué me sirve una persona que escribe muy buenos tratados sobre el derecho y la justicia y luego maltrata a sus empleados? No basta el solo pensamiento. Pero tampoco nos sirve la gente que es acción y que propone actuar. Y hay que actuar ahora. Sí, hay que actuar ahora, pero actuar haciendo qué? Sí, el contenido de nuestras acciones depende de nuestras ideas, depende de la claridad que tengamos, depende de la dirección que llevemos. Y esta es la grandeza de la virtud de la prudencia. Es un pensamiento luminoso que tiene que ver, que llega a una acción real, una acción concreta, específica, que finalmente es la mejor posible. El cultivo de la virtud de la prudencia supone una actitud de continuo aprendizaje. De lo que se trata en la prudencia es de ir descubriendo una y otra vez cómo se pueden hacer mejor las cosas. Hay personas que dicen, no, yo soy así, yo soy así, a mí nadie me cambia. Esa es una actitud imprudente, aprender a cambiar, aprender cómo hacer mejor las cosas. Ese es como el prerequisito, no sólo para la virtud de la prudencia, sino para aprender a convivir con otros seres humanos. Que Dios los bendiga.